Número 1 Hola, buenas noches Usted es Celia Cruz Azul Ahí nomás, ahí nomás Celia Celia, diga por último Azúcar Azúcar Gracias, Azúcar Morena Pásenlo por acá Celia Cruz Mira, no se me hagan cañe, bueno Gracias, corazón Invitamos, yo soy Igualita A Los cursantes Número 2 ¿Usted es Igualita A? Katy Perry ¿O tenéis su pelolo Perry también? ¡Wow! Katy Perry Adelante por favor Concursante Número 2 Igualita Katy Perry Ok, aquí es Katy Perry Ahí nomás Mira, cuidado por favor A los varones Ella es Katy Perry Ok, Perry Número 2 Para la Cámara de Televisión Ahí de TV Cabral Express Verano Calameño 2013 Todos los días Después de las 22 horas Ok, perfecto, gracias Invitamos A la concursante Número 3 Yo soy Igualita A Ella es Shakira 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 Ella es Shakira Con los artes Número 3 Todas las chicas arriba Todas las chicas arriba Todas las chicas arriba Todas las chicas arriba El grito de toda la chica Allá vimos Llegando para allá el curado Shakira, por favor Mueve las caderas Shakira Eso es Shakira Gracias Concursante Número 3 Shakira Invitamos Yo soy Igualita A Concursante Número 4 Para qué me voy a preguntar Que usted es Pamela Díaz Pamela Díaz En Canapa Pamela Shakira Sit Aquí ¡Gracias! ¡Sí, Pamela! ¡Vamos por allá! ¡Bonita la joya, Pamela! ¡Bonita la joya! ¡Ok, gracias! Pamela, concursante número 4 invitamos Yo soy igualita a concursante número 5 Hola Silencio, por favor ¿Cuál es su nombre? El... ¿Cuánto? El... ¿Cuánto? El... ¿Cuánto? El... ¿Cuánto? El... ¿Cuánto? ¡Adelante! Pase usted Ella es la concursante número 5 Yo soy Concurzante número 5 ¡Frente! A los señores del jurado ¡Frente! 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 Igualita a... ¡Frente! 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 El responsante número 6. Hola. Yo soy Rocío Marezco. ¡Rocío Marezco! ¿Vos querés que yo tenga un koala? ¡Koala! Pero primero, te date el koala. Rocío. Por favor. Ella es Rocío Marezco. El responsante número 6. Yo soy Rocío Marezco. Va a ser el koala. Pero Rocío, vean. A los jueces primero. Para que los jueces puedan ver. A Rocío Marezco. Ya. ¿Quieren el koala o no? No. Ya. A la fuente entre ustedes. ¿Está en koala? 1, 2, 3. ¡Koala! 2, 3. ¡Gracias! ¡A la fuente! 2, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Enary-en, oz 4, varón! ¡Oz!